¡Suscríbete! ¿Cuándo va a acabar? Otro día más luchando por esto Paso de pintas, paso de gestos Paso de gente que no va de frente Por ser diferente del resto No me molesto en darte más coba Si no te gusto por mí que te jodan Hablo de ti, de tu gente y tus drogas De los que empezaron en esto por moda Hablan de mí, de mi gente a la espalda No me preocupo, solo son palabras Dadran mejor que los perros de caza Sin letras y sin metas, solo son bocazas No tienen nada que hacer, siguen en esto En busca de poder, falsos babosos Sus copias de copias que solo me atacan Por internet Doy más sonrisas de las que recibo Lucho con ellos y ellos conmigo Saben que el tiempo regala las cosas Que intentan quitarte enemigos Aprovechad, sé lo que hacer Tengo la música escrita en mi piel Quieren pararme y no pueden Y aunque ellos insistan no van a poder Ya son dos años aquí Sé dar los golpes, sé recibir Sé que la vida regala fracasos Pero es lo que toca si aprendo a vivir Nadie nace sabiendo Aprendo de errores Sudo del resto La verdad duele y por ello Yo sigo en el juego Cuidado conmigo Yo sé lo que siento Siempre mantente real No te defraudes porque dirán El tiempo habla, di la verdad Unos se fueron, otros ya vendrán Tengo en un frasco lo que prometiste Lo que querías, lo que dijiste Guardo en mi caja promesas Que tú cumplirías antes de irte Todo se fue como el humo Lo supe pronto, hoy me consumo Mira, me voy sorteando barreras Cruzando fronteras mientras lo asumo Fíjate dónde quedamos Y lo que fuimos Y lo que damos Esto elegimos el día que lo conocimos Y ahora han pasado unos años Nunca vine por moda Quien me conozca lo sabe de sobra No juzgaré ni hablaré nunca Sin conocer primero a la persona He vivido demasiado Me he deprimido pensando el pasado Hoy siete estrellas me alumbran muy fuerte Sabiendo que yo nunca habré frangaseado Lo supe pronto, hoy me lo siento En suces, ya cálivas son ¡Suscríbete!